Narrar en primera persona es buscar el sentido de la semilla que se lleva adentro. Su silencio antes de germinar es la latencia de las palabras no dichas. Aquello que pasamos por el cuerpo se teje en la memoria y los recuerdos. Estos son atravesados por un río que junta los relatos y recuerdos desde las distintas orillas para retratar el sentimiento que nos permite ver y escuchar o que desde nuestra orilla ignorábamos. Invitamos a personas con perspectivas opuestas o distintas a conocerse a través de cartas escritas y en primera persona. Intercambiaron tres cartas. Solo en la última descubrieron la identidad de sus interlocutores. Primero que todo, superar esa torre de marfil que es la Academia. Huir de la Academia y lanzarme al charco pantanoso de la vida. Ya me estaba dando cuenta que mi pensamiento estaba siendo gobernado por teorías. Y aunque algunos hablen mal de las teorías, yo no hablo mal de las teorías. Las teorías son espacios de diálogo que es distinto a gobernar el pensamiento. Y los diálogos con las teorías pueden hacerse desde las teorías o desde la experiencia vivida. Es decir, la experiencia vivida, cuando la llamo desde, quiere decir como lugar. Y la experiencia vivida es como una tela. ¿Sí? Hay que palparla, hay que olfatearla, hay que llevarla a la piel de la cara para sentir su suavidad o su dureza. Yo creo que el futuro de la Academia es desaparecer. No me declaro coherente, no tengo por qué serlo, a pesar de ser un ideal racionalista. No me declaro constante, pues me gusta la irregularidad. No me declaro firme, pues me gusta replantear lo que pienso o decido. Pero sí me declaro leal a mis convicciones y no cedo a presiones para caer en lugares comunes. Hay días que me desintereso por el mundo y sus derredores. Eso incluye a mis seres queridos y a las causas sociales con las cuales me comprometo. Sobre esto último debo añadir que configuran el color verde de mi vida. Creo en ellas y le apuesto con devoción. Y por ello, no creo en Mesías. Soy tímido y azolapado. No tiro la piedra de frente, sino con dardos. Pero no siembro cizaña. Gusto la libertad, aunque sangre, porque no tengo armadura de esclavo ni perfil de rebaño. Pero déjeme decirle algo de mí. Me mantengo asombrado, sin sombra. Y siempre así, un solitario sin sol, deambulando en la oscuridad y la tiniebla. Quiero presentarme para que sepas quién soy. Un fanático de la vida. Y todo lo que suene a vida. Lo que sepa a vida. Lo que tenga color de vida. Lo que tenga consistencia de vida. Un fanático de la alegría. Y así, de la música. Fanático del brillo. Y así, de las buenas palabras escritas. Fanático de la euforia. Y por tanto, del grito y la voz en alto. A la vez disfruto momentos de aislamiento. Allí encuentro que estoy acompañado. Seguidor del equipo verde de la montaña. Su estética embarga. Disfruto las plantas, las telarañas, los colores del firmamento. Y los boleros, el tango, la salsa, la canción latinoamericana. Más. Hay quienes son sujetos de alegría. Y otros quienes de melancolía. Este soy yo. Una pavesa que cualquier ventisca ha de arrastrar. Pero husmeando la grandeza que hay en las pequeñas cosas y en la trama de la vida. Porque la libertad es motivo. Pero también embuste y embiste como el todo. Soy un desconjuntado. Un eslabón suelto en silencio mudo. He pasado 72 años acariciando verdades y propagando esperanzas, inútiles esperanzas. Y solo ahorita, ahorita mismo, calgo en cuenta que no hay que buscar. No hay que buscar. No hay esperanza. El sol es. La vida es. El río es. El universo es un invento matemático. El cómos es siendo el fluir del río. A veces me hieren sentimientos como púas y como alfileres de oro me punzan. Llevándome a pensar, a pensar sentir que no necesito más esta ignominia de existir. A veces. Y también a veces me siento atraído por esa valedosa cárcel del amor y sus flagelos. Tal vez una frustración amorosa, la falta de un amante o una pasión por algo. Cuando uno pierde las ilusiones, pierde las ganas de vivir. Ese era mi sino. Ya no tiro tablas, sino saetas intempestivas como pólvora. Porque el fuego es purificador como toda pasión. Fuego, fuego, fuego. Y que en incendio arda el cuerpo y estallen las sienes sin ideas. Nací un sábado 24 de septiembre de 1949 a esa de la una de la tarde. En esa noche no se escuchó el canto del gallo, pero las luciérnagas llenaron de resplandores el ambiente. Sí, en el barrio Manrique, central de la ciudad de Medellín, que de la eterna primavera la llaman. De esa época del nacimiento no guardo recuerdos. Pues desperté a mi memoria en la ciudad de Manizales a los cinco años de edad. De allá sí recuerdo el horror a los soldados con gorros morados que les tapaban la cara y que eran los sicarios del Cristo, quienes le victimizaban. Mi nombre es Luis Guillermo Álvarez del Pino y Álvarez del Pantano. En mi niñez me la pasaba solitario mirando a los animalillos, a las hormigas en sus corridas y salutaciones, a los ratones blancos de ojos rojos, a las gavinas que tanto había en casa, allá en Manizales, hasta tres mil. Cada uno de mis hermanos tenía la suya o su gallo. Lo duro era la tarea de ayudar a limpiar los corrales. No sé por qué cuenta estas vainas, que son pavesas o pedazos de vida. Santa María, Madre de Dios, vaya mi hija y mire a ver cuántos huevos pusieron las gallinas el día de hoy. Ella Orlando los reunió en el canastón. Y perdona nuestras dueñas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Éramos catorce. Había que turnarse para comer. Y el que se descuidaba perdía la carne, el huevo o la torta. Algo maravilloso eran los paseros de olla. Siempre a un buen charco para bañarnos y nadar mientras unos pelaban los revueltos y recogían la leña para hacer el fogón. Generalmente era el famoso trifásico, pero también frígulos con pesugín y chicharrón. He de decirte, querido amigo, que veo a través de tu escrito y que conozco por la vía de tus delirios. Eres un ser ternario y en eso nos acercamos. Eres y estás en triple dimensión. Tu razón, logos, tu emoción, delirio y tu situación, ámbito. Sales y entras. Apareces y desapareces. Flotas y aterrizas. Y en esos momentos eres y dejas de ser. Y allí te encuentro, en el lugar de lo indescifrable. Allí veo tu rostro desdibujándose y permaneciendo. Yéndose y quedándose. Deviniendo. Te cuento que hoy soy lluvia y no humedezco nada. Fluyo. Me detengo en mis actividades y las abandono por otras. La música me sigue llevando y regresando. Y todas las veces en este día cumplo e incumplo. Y apenas lo voy entendiendo y desentendiendo para así aprender. Mi jardín me ha esperado y me ha visto desaparecer. Es como mis amores. Siempre han estado, pero hoy no están. Y como mis libros, que están, pero cerrados. Que es lo mismo que no estar. Pero hay algo nuevo. Estoy mejor de salud. Y allí también está la clave. No me confío. El riesgo sigue, pero yo insisto. Y conmigo mi familia. Mis estudiantes. La lluvia que no me deja. Fiel a sí y a mí. Y mi entorno. Soy él y me mimetizo con él. Y lo adopto y me adopta para ser uno. Y ambos a la vez. Es hora de estirar el brazo y alzar la mano. Y moverla a izquierda y derecha. Hasta próxima lluvia. Y ese disfrute tuyo parece un encantamiento. Sí, hay que estar, ser encantado, como el embrujo, asombrado, sin sombra. Como hilillos de hierba. Como hilillos de hierba, hojas de hierba, en el mangal de la vida. Saboreando los frutos de la tierra en comunión con todos los animalillos y sus músicas. El águila y la serpiente. El gato y el león y el colivir y el rocenor. Un suspiro, un silencio, un mudo grito, un estallido cerca del acantilado, al borde del abismo, oteando lejanos horizontes en destellos resplandecientes. Salir del laberinto, de los laberintos, y no ignorar, lanzarse al vacío, para procurar nazcan alas. Sin querer evadirse, evadirse en el bosque como árbol errante que camina, oye y ve. Pérez, perenne extranjero, ególatra, fascinado en sus espejos, siendo una esponja. Pompa y carnaval, que la vida es fiesta, de arcoiris en el goce pagano, disfrutando todos los humos en el cuerpo incendiado, en ardores y suplicios. Viajero en la nave del olvido, hacia el país de nunca, donde habitan los nada. Seres sin forma y sin color, sin habla y sin mirada, pero todos lo ven, todos lo oyen. Son como invisibles espías, sacerdotes, vigilando el suspiro, el latir, el ver y el mirar, ah, y el pensar. Y yo enfrascaba en el propósito de vencer, domesticar el ego, para una supuesta comunedad, pamplinas. Mejor dedicarme al ocio en la sexotam o salsobacanería, bajarse de equipaje, ir sin intencionalidad ni fin, hacia ninguna parte. Porque a mí, que no me nadie, pa' que nadie me ninguno. Pero voy, sin ella, pero voy, sin mi sombra, asombrado, hacia el olvido que ya casi solto. A través de mi ventana, quiero hacer y vivir la academia como espacio libre para el pensamiento, y no como iglesia o confesión. Quiero y hago una academia para que el hombre o la mujer pierdan su virginidad, y lleven su libertad con responsabilidad por sí mismos y por los demás. Una academia iconoclasta y rebelde, que respeta el conocimiento discutiéndolo y transformándolo. Pero a cualquier conocimiento, dado que la academia, solo como una de las tantas dimensiones de la vida humana, puede actuar como aquella dama cruel, no por dama, eso sí, que consorna, coquetea y luego desprecia con sarcasmo al supuesto conquistador que ha caído rendido a sus cantos de sirena. Soy un académico, sí, pero no solo un académico. La academia es mi oficio, como partícipe de la División Social del Trabajo. También soy padre y esposo, melómano y fanático del fútbol. Camino por calles y caminos empedrados, observo citadinos y campesinos, converso con tenderas y vendedores, acaricio perros y gatos, cuido mis plantas, río y en ocasiones me conmuevo con ciertas películas. Pero asimismo, no hago cálculos ni planes. Sueño y pienso, padezco y celebro, y entre amarres y solturas, dejo abierta la puerta a la sin razón. Y allí, la señora academia, es decir, la dama de terciopelo y finas joyas, la del saber sobrio y enjuto, se da un palmo de narices, pues no hay mejor disfrute que ser traidor del oficio, para que éste no me encadene. Alabadas y admiradas bibliotecas, que en sus estanterías contienen libros y libros. Libros contenedores de la gran soberanía, en las cuales abrevar el conocimiento y la galla ciencia. Todas las bibliotecas, paros de lumen. Pero desde que comenzó a matematizarse la vida, se desplazó la poetosis de existir, cumplida tierra en conexión con la naturaleza y diálogo de todo lo viviente. Entonces, las palabras conectadas con las cosas, comenzaron a sustituirse por palabras ideáticas, que hablan de cercanos y distantes cielos. Las visiones cosmogónicas, desplazadas y dominadas por el entender la vida como una ecuación, institucionalizada y en dinámica de crecer y crecer, que llaman progreso. La lluvia misma pierde en su encanto, y el aire no transporta la palabra comunicante, porque está formateado, atrofiado. Fluir, flotar, inmanecer, el sol ahí, ni naciente ni poniente, y con él, yo. Tiempo, pasa el tiempo, y cuanto pasa, me va llevando con él. Tiempo cruel, tiempo cruel. Y en estallidos hambres de amor y de ternura, brotan por dorquier en repudio del malestar de la cultura, depredadora de personas, pueblos y naciones. Es un canto por el reencantamiento del mundo, danzar como la mariposa, y volar como la brisa en las dentistas. Reír de la macabra cacajá del verdugo, servo de los vencedores, y no dejar de resistir, ni confinarse en academias, cofradías, o iglesias. Y sin catecismos, sin intencionalidad, ni fin. Hay distancia y no hay distancia entre la vida común y la vida académica. ¿Cómo resolvemos un posible enigma allí? Es que la vida académica forma parte de la vida común. Solo que la vida académica es uno de los espacios de la vida común. Yo creo que aún hoy hay... Son como dos mundos distintos. Incluso... A veces uno ve a esos profesores que parece que estuvieran... No pisaran el suelo, sino que estuvieran andando sobre algodón, sobre nubes. Caminan como empinados y con los ojos entornados. Pero también hay otro peligro. Y es que, a diferencia de la vida común, posiblemente, la vida académica lleva a vivir el riesgo de encumbrar al sujeto a una torre de marfil desde la cual otea el horizonte, pero no tiene contacto con él. Y ha sido una metáfora que se ha utilizado en la vida académica. A muchos se les ha llamado así. ¿Cierto? Intelectuales subidos en la torre de marfil. Y eso es un gran riesgo. Pero, a todos nosotros nos toca bajarnos de la torre de marfil. Yo no conduzco automóvil. Pero... Y tampoco niego que he estado en la torre de marfil. Precisamente por darme cuenta que he estado en la torre de marfil. Quise bajar de la torre de marfil y volver al pavimento. Volver a la tierra. Cuando entendí entonces que yo estaba totalmente embotado de teorías y de palabras y de lecturas, empecé a hacerme una... por decir, un lavado. Empecé a desaprender. Empecé a entender que había que desaprender toda esa cantidad de basofia que había aprendido en la universidad y en la escuela. Para entonces, como ya lo dije, eran como dos mundos aparte, como el espejo y el detrás del espejo. Siendo el detrás del espejo la supuesta realidad. Y en el espejo el reflejo de esa realidad cuya expresión era la ciencia entre mayúsculas y entre comillas. La academia se reconcilia con la vida cotidiana cuando a través de la palabra, cuando a través de la mirada, cuando a través del abrazo y el tacto, cuando a través del caminar hombro a hombro, se juntan. no creo que se trate de hacer puentes, sino de superar, superar la academia y entender que el conocimiento hay que estarlo construyendo en el día a día, en el ir fluyendo, en la inmanencia. de que no se trata de buscar o descubrir ninguna verdad porque la verdad no existe. La verdad la va construyendo cada quien en su permanente intento de interpretar su entorno, su vivencia, su suceder. Puede haber desencuentros, los hay, pero no necesariamente por su naturaleza, entre otras cosas, yo no creo en la naturaleza de nada, pero no hay algo que se llame la naturaleza de cada uno que los hace irreconciliables. Yo soy un convencido hace mucho tiempo de que la verdadera universidad, como dice el aforismo, es la vida y que es entonces a partir de la vivencia que se adquiere el conocimiento y el crecimiento personal. Es el resultado de la interpretación de la puja de cada quien por entender la realidad. Como dirás ahora, conocimiento no puede confundirse con verdad. No hay verdad o sagradas escrituras que descubre. El primer acto de libertad de una persona es aprender a pensar, es aprender a interpretar su entorno, de comprender el gerundio de la vida, la gramática de la vida. Cuando digo gerundio hablo del eterno presente, el eterno retorno, el eterno y permanente suceder, fluir. El primer acto el primer acto de la vida. El primer acto de la vida. La vida de la vida. La vida es la vida. Gracias por ver el video.